Cambiando drásticamente de temas, hoy vamos a hablar también de logística. Se encuentra con nosotros el director de la revista especializada, precisamente en transporte y en logística, T21, Ociel Cruz, quienes están preparando un encuentro sobre todo este ámbito aquí en Guanajuato. ¿Cómo estás, Ociel? Gracias por acompañarnos, un honor de verdad tenerte aquí. Eres colega, de alguna manera, editor. Gracias por venir a abrirnos un panorama sobre este tema de la logística. Así es, al contrario, muchísimas gracias, Arnoldo, por darnos este espacio para presentar lo que será la catorceava edición ya del encuentro de transporte y logística, que esta vez hemos decidido traer aquí a León, Guanajuato, que lo ubicamos como el epicentro de las inversiones más importantes que han llegado en el sector automotriz a México. ¿Y cuál es el tema que nos ocupa esta vez? Pues queremos actualizarnos en cuanto a las necesidades y la evolución que han tenido las redes de logística en México en beneficio de estas nuevas inversiones que han llegado en la industria automotriz. Y queremos revisarlas, saber dónde estamos parados actualmente, saber a las armadoras automotrices qué les duele en materia de infraestructura ferroviaria, portuaria, carreteras, los prestadores de servicios. ¿Cómo estamos en la respuesta de esas necesidades para atraer la materia prima en sus importaciones y luego sacar el producto de exportación? Porque el 70% de los autos que se producen en México se van a los mercados internacionales. Hace más de 20 años, 25 años para ser exactos, cuando se instalaba aquí General Motors, no tenemos la menor idea de esto. Pero los impactos empezaban a producirse. Por ejemplo, yo me acuerdo, te voy a decir que es una cosa muy curiosa, pero la carretera Guanajuato-San Miguel Allende, de pronto le cambió la vida. Se empezó a llenar de trailers que venían a la General Motors de ese lado. Y de repente empezaron a surgir ahí comercios de todo tipo, señoras que vendían comida, comunidades que no tenían, ya eran expulsoras de poblaciones. O sea, esto cambia mucho la vida de las comunidades. Claro que ahora ya es, 25 años después, cuarto interior, etc. Tenemos otro panorama del tema. ¿Pero qué sigue? Lo dices muy bien, es otra realidad la que tiene Guanajuato. Yo recuerdo allá en los años, finales de los 90, donde se hablaba todavía de Guanajuato como un estado expulsor de mucha población migrante hacia los Estados Unidos. Ahora hemos escuchado por ahí, leído, que hay una involución en este fenómeno que se daba. Ahora muchos guanajuatenses buscando regresar a sus raíces dado que ya existen oportunidades de empleo. El transporte es un sector muy dinámico. Es una oferta, Arnoldo, que deriva de las actividades de comercio y de negocios. Es decir, es una demanda derivada del crecimiento económico que una región tiene. Entonces, esto es consecuencia precisamente de lo que tú has visto, el fenómeno en la carretera hacia San Miguel de Allende, pues es derivado de todo este auge industrial que está teniendo la zona del Bajío con la llegada de empresas en el sector automotriz. Y bueno, hacia adelante, los compromisos que vienen de inversión por parte de esas plantas armadoras, como es el caso de Toyota, aquí muy cerca en el estado vecino BMW, Ford en San Luis Potosí, el crecimiento de Nissan en Aguascalientes y muchas empresas Tier 1 y Tier 2, que son los proveedores de esta industria automotriz, que están viniendo a sentarse aquí a Guanajuato para estar más cerca de todas esas plantas armadoras, pues van a tener necesidades de transportación y de logística. Y esto va a saturar mucha de la infraestructura que actualmente se tiene. A veces nos falla la plantación, ¿no? Lo vemos, las carreteras que son suficientes antes de que se instalen, no sé, 100 o 200 empresas que hay en Puerto Interior, resultan totalmente colapsadas cuando esto empieza a moverse, cuando estas empresas empiezan a trabajar, la gente que trabaja en ellas empieza a moverse. Y como que vamos a la saga un poco en la infraestructura. Digo, se me hace muy lógico pensar, si va a haber aquí una planta como Michelin en la carretera León-Silao, eso va a generar un flujo importantísimo de movimiento, de automóviles, de materia prima, etc. Podríamos desde antes prever qué va a pasar ahí, ¿no? Exactamente. Ese es el propósito, Arnoldo, del encuentro. Convocar a la industria proveedora y a las plantas automotrices junto con los prestadores de servicios, los ferrocarriles, las autoridades responsables de planificar el desarrollo carretero que esa demanda futuro va a tener de necesidades de actividad industrial para irlas planificando con anticipación. Lo que no quisiéramos es que el destino nos alcance otra vez, como nos ocurre en muchas cosas en nuestro país, por la falta de planeación que no contamos con ella, ¿no? Adolecemos precisamente de esa planificación de largo plazo. Entonces, el propósito de este evento es concurrir en ese mismo espacio, en un mismo tiempo, todos los actores de la cadena responsables de anticiparnos a lo que va a venir, de ir pronosticando cuál será la demanda. Tú comentabas el caso de Michelin. Ellos nos han dicho que son 5 millones de llantas que van a producir anualmente en esta planta, que por un lado tienen que venir la materia prima y por el otro lado salir a distribución del producto terminado. Y todo esto va a generar presión y demandas sobre la oferta de transporte terrestre, de transporte ferroviario, de transporte marítimo, de acceso a los puertos y salida en nuestros puertos fronterizos. Y pues los actores se tienen que poner de acuerdo para entender estos fenómenos y cómo serán las tasas de crecimiento que tendremos para ir previendo y actuando en consecuencia. Aquí tenemos un gran problema, Osiel, también con el aeropuerto. Privatizamos los aeropuertos pensando que la iniciativa privada tenía el recurso que el gobierno no tenía para mantenerse a la vanguardia y previendo ese tipo de cosas y resulta que tampoco la iniciativa privada lo pudo hacer. Oye, platícame, entonces vienen gentes de todos estos sectores, vienen también, me imagino, funcionarios del sector público. Claro. Es aquí en León, la sede, como interesados en participar, cómo pueden hacerle, si nos das toda la información logística, ahora sí. Claro que sí. Sí, toda la información de lo que será este encuentro está en la página web encuentro.t21.com.mx o a través de t21.com.mx pueden precisamente enlazar con la página, el micrositio especial de este evento. Ahora, ¿quiénes son los actores principales que estarán explicándonos? Primero, queremos partir, Arnoldo, de entender cuáles son los fenómenos económicos, políticos y sociales que concurrieron, que se dieron en un momento en Guanajuato para atraer estas inversiones importantes en el sector automotriz. A partir de ahí, empezar a entender en la parte de logística qué fue lo que vieron en Guanajuato y en la zona centro del país estas automotrices para empezar a entender dónde estamos parados y una vez que analicemos todo lo que es la información de la proyección de crecimiento que tienen de su producción empezar a entender los flujos de mercancías que se van a generar en esta región. Y luego, con los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos también empezar a entender cada uno qué está haciendo en su parte para corresponder a esa demanda de servicio que la industria automotriz está presentando. ¿La sede del evento dónde será? Es el Hotel Radisson aquí en León. Radisson Poliforum. Exactamente, Poliforum. Ahí muy cerca del Poliforum. Y entonces las fechas son... 13 y 14 de octubre. 13 y 14 de octubre. Ya estamos viendo. ¿Cómo se arma un auto en México? Esta es la publicidad del encuentro. Bueno, pues ya estando en el evento, le hacemos una invitación para que alguno de tus ponentes pueda venir y platicar también con el público sobre estos temas. Estamos aquí muy cerca. Debería ser un gusto tenerlos. Sin duda. Muchísimas gracias, Arnoldo, por el tiempo. Osir Cruz dirige la revista especializada de logística y transporte T21, organizadora del evento que usted ya escuchó. Voy a una pausa. Regreso. Gracias.